Pérez Celedón es el cantón de la zona sur donde más casos de dengue se registraron durante la última semana, aunque cabe destacar que en comparación con la semana anterior se tuvo una disminución considerable. Veamos los números para tener más clara la situación que se vive en toda la región sur. En la semana 45, por ejemplo, Pérez Celedón tenía 99 casos, subió a 122 en la semana 46 y durante la última semana descendió nuevamente a 73 casos. Mientras tanto, Buenos Aires de Punta Arenas tuvo en la semana 45 50 casos, la semana anterior 67 y ahora bajó en un caso porque tiene 66. Osa se ha mantenido bastante parejo, hace dos semanas tenía 29, la semana anterior 20 y se mantiene durante esta semana también en 20 casos reportados. Golfito tiene 11 en la semana 45, 14 en la 46 y 5 nada más en la última semana. Mientras que Corredores también ha tenido un descenso interesante, 11 en la semana tras anterior, 13 la semana pasada y 8 durante esta semana. Llama la atención que en la semana 46, cuando Pérez Celedón tuvo 122 casos, superaba lo sumado por los cuatro demás cantones.